Como todos los torneos es dar lo mejor y conseguir el objetivo que tenemos que es tener al equipo donde se merece. Sientes la responsabilidad de todo el peso de los años que tiene el equipo, de la trayectoria que tiene y el peso que eso conlleva. Siempre con el objetivo claro y el compromiso claro de tener el equipo donde se merece que es estar siempre en los primeros lugares. Siempre ofensivo, siempre proponiendo, siempre que estemos jugando claro, fácil, lo que se pretende aquí, que el equipo siempre tenga una misma idea de juego. El grupo, la unión que tenemos entre los compañeros es lo que nos saca adelante. Muy buen entrenador, uno que se preocupa también por el bienestar del jugador. No todo es estar presionando, presionando, siempre nos apoye todo y pues siempre estamos ahí con él. Sí, claro, como dices, muchos tienen esa versión de decir no sirve o la Copa Molera o sí, pues como le llames. Pero uno como jugador pues lo ve como vitrina, ¿no? ¿Por qué? Porque como dices tú, a lo mejor no tenemos la oportunidad en liga, pero en Copa te enfrentas a equipos de primera división. Está, quieras o no, es la vitrina para que te vean hasta ese mismo equipo de primera, que te estén viendo. Entonces nos da más opciones también de ser vistos y que nos den la oportunidad. Sea quien esté jugando, siempre el objetivo es estar, como te digo, mantener el equipo en donde se merece. Yo soy de Guadalajara, a los 16 y 17 años me mandaron a Toluca, de la misma escuela de ahí de Toluca de Guadalajara, me mandan a Toluca, a las Visorias allá. Y gracias a Dios me quedo, empiezo en la segunda, cuando estaba todavía el formato de segunda, tercera, todo eso. Y me quedo ahí un proceso que es hasta la sub-20, sub-17 y de ahí salgo a préstamo a Potros de la UAM. Y ahí en Potros duré un año, regreso a Toluca, estoy otro año en Toluca en la sub-20 y regreso otra vez a UAM. Entonces todo el torneo, gracias a Dios nos fue muy bien, se hizo un gran grupo ese torneo, gracias a Dios salimos campeones y todo, y es cuando me hablan del Atlante que les interesa que venga para acá. Por ser diferente, creo que siempre me llamó mucho la atención esa parte de ser diferente, la responsabilidad que conlleva la posición. Mi hermano, que es más grande que yo, también es portero, y siempre como me llamó la atención de lo que él hacía, que lo veía y decía, siempre ese ser diferente me agradó. El valor, porque obviamente no cualquiera se pone abajo de los tres palos y dice, vénganse para acá, que aquí estoy. El valor, la agarra, la entrega, y creo que mucha fortaleza mental porque la posición es muy solitaria, tú te fijas en algún festejo del gol y el portero festeja solo. Entonces toda esa presión, pues hay que saber manejarla también, no es fácil mantener eso. Ser rápido, buenos reflejos, buen fildeo y todo, me considero también un portero aguerrido, ¿no? Que siempre, pues balón que sea, siempre lo disputo a muerte como si fuera el último. Sí, era Osvaldo Sánchez y Talavera, que gracias a Dios me tocó entrenar con Talavera en Toluca. Muy grato eso. De aquí te puedo decir que todavía Talavera, ¿por qué? Por el trabajo que hace, por la mentalidad que tiene y por todo el esfuerzo que ha metido. Del mundo como tal, yo diría que por la posición, capaz hasta Ochoa por la mentalidad que ha tenido. Yo lo he visto y pues no es fácil, ¿no? Que todo, casi todo el país te esté diciendo que no, que qué haces allá, que esto, que lo otro. Pero la realidad es que él se ha mantenido allá, en el equipo que está siempre ha sido referente y siempre se ha mantenido ahí y eso es algo también de reconocerse.